Traer los diezmos a la alcoolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en mi Señor. Traer los diezmos a la alcoolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en mi Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y arrabaré sobre vosotros bendición que sobre amor te traer. Traer los diezmos a la alcoolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en mi Señor. Traer los diezmos a la alcoolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en mi Señor. Y probadme en mi Señor, y probadme en mi Señor.